Muy buenas, hoy os presentamos una zapatilla de la marca americana New Balance. En este caso se trata de la 880 en la versión 3 o V3. Están recomendadas principalmente para corredores de peso medio-alto, hasta entre 75 y 85-90 kilos, para entrenamientos a ritmos tranquilos. Pero también se pueden utilizar para tiradas largas y si vas a competir, para medias y largas distancias, hasta maratón incluso. La 880 en su versión 3 cambia respecto a la versión anterior, principalmente porque va dirigido a ese segmento de corredores que tienen un mayor peso, pero que buscan una zapatilla no excesivamente pesada. De hecho, esta zapatilla, esta V3, apenas llega a los 300 gramos en una talla 43 europea y en el caso del modelo femenino, con su nomenclatura es W880 V3, no llega a los 250 gramos. Si tenemos que destacar algo, sobre todo es la buena amortiguación. No es una amortiguación tan blanda como podemos encontrar, por ejemplo, en una Bomero o en una Nimbus, en una Nimbus en este caso es un poco más dura, pero sí cuenta con una muy buena amortiguación y sobre todo una buena estabilidad, que consiguen gracias a los dos tipos de espuma que combinan en su media suela. Una más blanda y otra más firme, que es la que hace que esta zapatilla sea bastante estable. Como siempre, ya sabéis que si queréis consultar a nuestros especialistas sobre este modelo o sobre cualquier otro, solo tenéis que entrar en runea.com, poner el nombre de la zapatilla que estáis buscando en el buscador y ahí en la pestaña consultas al especialista, plantear la pregunta, la duda que tengáis y estaremos encantados de ayudaros. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle al like, al dedito hacia arriba y si aún no os ha gustado más, suscribiros a nuestro canal y no perderos nada sobre el mundo de las zapatillas de running y todas sus novedades. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.